Las botas Under Armour Charged Medan Track Trail son ideales para los entusiastas de las actividades al aire libre. Su parte superior ligera y transpirable garantiza una excelente ventilación y durabilidad. Su construcción resistente y duradera te protege de los elementos y garantiza una larga vida útil, mientras que su diseño ligero te permite moverte con agilidad y velocidad. Están diseñadas para enfrentar los terrenos más difíciles, con su suela de goma de alta tracción resistente a la abrasión, proporcionando durabilidad y un agarre excepcional en todo momento. Comodidad durante todo el día. Estas botas están equipadas con una plantilla completa y moldeada, que se adapta al pie, evitando el deslizamiento y brindando una comodidad excepcional en cada paso. Mayor soporte y estabilidad. El cuello de tobillo más alto y la lengüeta acolchada brindan un excelente soporte para los tobillos y una mayor estabilidad en terrenos accidentados. Una de las características destacadas de estas botas es su sistema de amortiguación charge, que proporciona una absorción de impactos excepcional. Esto significa que tus pies estarán protegidos de golpes y vibraciones, reduciendo la fatiga y mejorando tu rendimiento en largas caminatas o carreras en terrenos difíciles. Además, la tecnología Medan Track Trail ofrece una tracción sobresaliente en una variedad de superficies, brindándote confianza y estabilidad en cada paso. Su parte superior de malla transpirable permite la circulación de aire, manteniendo tus pies frescos y secos incluso en condiciones de alta humedad. Además, el sistema de ajuste personalizado garantiza un calce perfecto y sin rosaduras, evitando ampollas y molestias durante tus aventuras al aire libre. No importa cuánto tiempo pases en el camino, tus pies se sentirán frescos y cómodos en todo momento. No esperes más y experimenta la calidad de este calzado.